todo licitaciones un espacio creado por mnh licitaciones y todo startups dirige y presenta martina naranjo hola bienvenidos al espacio todo licitaciones hoy vamos a hablar de la licitación promoción online de los alimentos vinos y gastronomía española para el Ices y cuál es el objetivo de esta licitación bueno pues la promoción online de los alimentos vinos y gastronomía española a través de la definición de la estrategia diseño y creatividades contratación de medios desarrollo y evaluación de campañas digitales seo sen y social apps para promocionar los contenidos orgánicos y servicios de la web y sus redes sociales en el mundo las tiendas y ces amazon en reino unido alemania italia y francia y los eventos más destacados que organiza Ices en el mundo bajo la marca food and wild from spain y quién es la ansiedad adjudicadora pues Ices España exportación e inversiones el presupuesto con el que cuentan son 35.000 euros y los plazos la ejecución de un año y el plazo para presentar la oferta es hasta el 4 de diciembre 2019 a las 17 30 horas bueno ya sabéis cualquier cosa nuestros datos en la diapositiva hasta luego